ella va a ir aquí echando la hueva con mi hermano mi amigo mi compañero de lágrimas henry carrera nos invitó a desayunar y pues bueno ya no vio el martes que me importa si no es mi nana yo me preocupo por mi mamá me preocupo si ya comió si ya se tomó su pastilla como tal su presión arterial me guardo ocupando yo de ley linda que me importa aunque no está por de marquete de mi opinión pero pero 3 millones de dólares no lo regresa 3 millones de dólares supuestamente costó ese anillo estás hablando como de 70 millones de pesos yo no puedo sacar mi cadenita desde la casa del empeño ahora imagínate cargar pero por una parte estuvo bien que no lo de bueno los astuñones son de gorra así arreglada dios mío se ve hermosa con esos ojos si a una le traen flores y le traen pan que no será Belinda dios mío no cualquiera palmea Belinda no cualquiera le de la astuñón así es que si este muchacho le dio el astuñón pues yo creo que se ganó el anillo hay mucha gente que está que lo regrese cómo lo va a regresar hasta se hace algo aquel y ella no 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 lo cae lo cae usted lo ganaste mía usted lo ganaste lo bueno cuesta claro al rato tienes un apuro tienes que empeñar y si no mandan y nosotros si sabemos donde lo empeñan porque la casa de nosotros parece pizzería ni bien llega una moto ya se fue el otra puro cobrándonos dios mío a ver que el día en la tarde y para parte de los vecinos puro hablando de uno que debe peleando lo de la basura no el hijo tiene que levantar este panito a trabajar y ella ve nomás dormido le está llegando su anillo de tres millones de dólares pero se lo merece pues sabes lo que carga carga la poderosa la que vale ella carga la poderosa y tú el poderoso ella saludos dijeran mi pueblo dijeran mi pueblo chao bye ella va a llegar